Profesores de la sección 22 del Magisterio Oaxaqueño se niegan a aceptar sus pagos bajo nómina bancaria, por ello, realizaron un mítin en la pagaduría ubicada en la zona norte de la capital del Estado, en donde exigieron que se les pague de forma tradicional mediante cheques. Nuestro mítin corresponde a fijar un posicionamiento en relación a que no estamos de acuerdo en la forma de que el gobierno ha decidido hacer el pago a los trabajadores de educación, en este caso nosotros no estamos de acuerdo en la cuestión del pago por nómina bancaria, no estamos de acuerdo con las tarjetas de plástico, exigimos que se nos pague de manera tradicional, como era antes de nuestros cheques, para que nosotros podamos ver de manera palpable cómo están nuestros salarios, nuestras deducciones, o si hay alguna cuestión de incremento, en qué ramo corresponde, a qué parte nos está beneficiando, afectando, por eso es necesario que tengamos nosotros el pago de manera tradicional. Dijo que el 30% de los maestros no ha cobrado, esto como una forma de manifestar su rechazo, a lo que consideran una imposición que se violentan sus derechos laborales. Sin embargo, en la manifestación solo participaron alrededor de 200 profesores, el docente explicó que la mayoría de sus compañeros se encontraban en sus áreas de trabajo cumpliendo con el acuerdo de no interrumpir el ciclo escolar. Con imágenes de Mónica Martínez, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.